Estamos en Ojos, la segunda se llama Importante de Dinamarca, y se escribe A-R-H-U-S. Y hoy es 26 de junio del año 2019. Soy de Costa Rica. ¿Naciste de dónde? En Heredia. En Heredia. ¿Cómo llamaste papá? Creo que se llama Juan José. No tengo. Sí tengo, pero en realidad se llama San Juan José, pero el apellido y todo eso, no sé. Juan José se llama. Ah, pero sí tiene papá. Sí, sí. Pero no tengo tanta relación con él. Yo sé que se llama Juan José. Ah, no, tú no tienes papá. Es que papá, es como dicen en México, el que lo apapacha a uno. Ah, no. Entonces no. El que lo cuida, el que lo mima, el que lo lleva al parque al helado, el que lo empuja el columpio. No. Usted no tuvo papá. Eso fue un desconocido que tuvo relaciones sexuales con su mamá. Y mi mamá también. Entonces papá no tengo. Ni mamá. Pero un momentico, yo pongo eso, no tengo. ¿Cómo llama tu mamá? Se llama Marina Rosa Vega Gamboa, pero no, ella tampoco nos cuidó. Yo... Mamá no tengo. Nos cuidamos en una institución. Cuando dicen los criamos, ¿ustedes cuántos hermanitos eran? Un montón, pero... No, no es a él tampoco, que un montón es como de diez en adelante. Doce. Ah, entonces sí era verdad un montón. Pero no todos nos criamos. Éramos doce. No todos nos criamos con... Todos se criaron por aparte. Éramos dos hermanos. Oiga, pero ¿cómo es que papá y mamá abandonan dos hermanos? Pregúnteme, no sé. Eso sí es muy extraño. Los regalaba. Los nacían y los regalaba, o se los daba a quien sea. Entonces... Eran como marranitos entonces. Sí. Nacíamos y nos regalaban. Sí, o nos abandonaban, nos dejaban ahí con mi hermanita, mi hermana de ocho años cuidándonos. Increíble. Yo pensé que eso no pasaba todavía. Eso pasa. Bueno, yo porque viví en esa institución y también yo sé que hay gente peor que lo que ha hecho mi mamá. Verás qué feo, o sea, hay cosas que uno dice, wow, no puedo creerlo. Entonces, pero yo tuve la suerte de estar ahí. Y aquí estoy. Con mis problemas y... ¿Cómo llegaste aquí? ¿Te hicieron la adopción? No, no, no. Yo me vine a trabajar como niñera. Pero es que yo había trabajado en Costa Rica en una naviera danesa. Entonces busqué por internet cómo venirme a trabajar. Y me... ¿Cómo se llama? Y me encontré una página para cuidar niños, ¿verdad? Uber, entonces era para todos lados. Y de ahí no. Y entonces se empezaron a hacer los trámites. Busqué familias, familias. Hasta que por mí encontré una. Y me dieron la visa a trabajo y me vine para acá. Dos. ¿Qué está dispuesta a cambiar hoy? Yo, sí. Cien por ciento. Lista. Entonces dígame, ¿qué le ayuda a cambiar? Uy, es un montón de cosas. Bueno, ya sé, ya ve mi historia, pero es la historia... ¿Qué paisaje te gusta? ¿Qué paisaje? Sí. El atardecer en una playa. Atardecer en la playa. Cuando baja el sol, cuando está bajando el sol. Atardecer en la playa. Nisqto. Bueno. Mis problemas son muchos. Si es que voy a empezar con el que tiene más peso ahorita. Ahorita estoy tomando mucho. ¿Licor? Sí. ¿Y lo quiere dejar? Lo quiere dejar del todo. Listo. Sin siquiera tener ganas de nada. Estoy tomando mucho licor. Ah, pues que usted me dijo que le quitara eso. Después no me diga, Gabriel, usted me quitó eso y yo quería un poquito. No, no, no. Ya tomé todo lo que tenía que tomar. Listo. Tres. Depresión. ¿La quitamos también todo o le dejo un poquito? No, quítela toda. Bueno, por eso mismo entonces no tengo orden en la casa. Todo es un desorden. Eso es normal. Con depresión y tomando licor. Sí. Entonces quiero ser más organizado. Quiero tener más organización en mi vida. Como porque últimamente no tengo, como no tengo, ¿cómo se dice? Como que no veo las cosas bien, ¿verdad? Como que todo está desordenado y me estresa más todavía. Estrés, digamos. Entonces pongamos el estrés. Estrés. Cinco. Muy, muy importante mañana, que mañana hago el test, la prueba final para ya ser asistente. Me gustaría no tener nervios y estar... ¿Cómo se dice? Es quitar los nervios. ¿Se los quito todos? Todos. ¿Para examen? Sí. Seis. Una de las cosas que más me apagaba es que no... Como tomo mucho y... ¿Cómo se llama? Y estoy así como depresida, es que no tengo tiempo para jugar con mis hijas y no quiero jugar con mis hijas. ¿Cuántas hijas tienes? Dos. Tengo dos hijas. No, es que no quiera. Tengo todas las ganas en la cabeza, pero no puedo a veces... No puedo hacerlo. ¿Cómo se llama? Victoria. ¿Qué tiene? ¿Cuántos años? Ocho. ¿Y? Rebeca. ¿Qué tiene? Siete. Listo. ¿Qué más? No sé. No sé. Ah. Un problema. Muy gracia. Que gasto mucha plata. Tengo mucha plata. Gasto mucha plata. ¿Y cómo la gastas y la tienes? Porque no la tengo. ¿Entonces cómo es? ¿Magia? No, porque me pagan y al final termino pagando todo el salario en... Pagando el salario en salario anterior. O sea, gasto mucha plata en muchas, muchas cosas que no debería. Choco a la liga, digamos. Gasto mucha plata. Tonterías. Sí, demasiado. Listo. Ocho. Yo creo que... No sé, o sea, como que... No tengo problemas con mi esposo de tener, pero... Pero... Por eso, por el mismo hecho, que tomo y todo eso, entonces... No tengo muchas ganas de estar con él a veces, porque él se enoja y todo. Entonces, pero él es muy buen, muy buena persona. Uy, claro, aguantas eso. Aguantas una depresiva borracha. Sí. Y además gastona. Sí. Y además que no le dedica tiempo a las hijas. Sí. ¿Cómo se llama él para yo saber cuál va a ser el próximo santo de la iglesia? Per. Entonces va a ser San Per II, porque ya hay uno. ¿En serio? Sí. De ahí, no sé, este... Ay, bueno, mi gordura, ¿verdad? Que como mucho. Por la ansiedad. Es suya. Mía, no. Bueno, mi cuerpo. O sea, la ansiedad. Ansiedad, diría yo. Ansiedad. Y que no como muy saludable. Y... A pesar de que no como... Esposo, perra. Perra. ¿Cómo se escribe? P-E-R. Erra. Sí. Ay, espero ver, a ver, ¿qué más? Uy. ¿Qué más quiere cambiar? Hay miedos. Miedos por mis hijas. Pensar. Que les va a suceder algo. O sea, como... Que a veces me da como... Que pienso un montón de cosas feas. Que también va con la depresión, ¿verdad? Que a veces uno piensa que... Que les va a... Alguien les va a hacer daño. Y... Todo eso. Que... Y eso es lo que me da mucha ansiedad también a veces. Porque a veces... Ellas van a jugar con casas de amigas. Entonces ya me pongo a pensar. Yo me pongo a pensar. Claro. Mientras la mamá está tomando licor. Sí. Hay que empezar porque la mamá debe tomar licor. Sí. Para que pueda estar más tiempo con las hijas. Sí. ¿Y qué más? Ay, no sé. Bueno. Del pasado, ¿quién es? ¿Rabias hay? ¿Enojos? ¿Resentimientos? En realidad mi mamá, pero mi mamá yo... Como no me interesa. Pero mis sueños, yo me sueño que yo estoy muy... Muy enojada con ella. Enojada con mi mamá. Dame el nombre de esa señora. Yo le escribo aquí. Marina. El mero nombre, Marina. Sí. Sí, porque yo digo que en la realidad yo no siento nada. Pero cuando yo me sueño con ella, yo sé, yo sueño mucho. Entonces yo sé cómo me sueño y la rabia que siento en mis sueños. Listo. ¿Se la quitamos? Sí. ¿Qué más quiere cambiar? ¿Qué me recomienda? ¿Qué es lo que la gente normal dice? ¿Culpas? Yo digo que sería como... Como... No son cul... Yo no tengo... Pues... Después de haber hecho un montón de cosas así, que el esposo lo perdone, es... Es parte de que uno dice, guau, tengo un esposo muy bueno. Pero no siento que yo tenga resentimientos. Así como contra nadie. ¿Quién se ha muerto? Mi hermana. Murió mi hermana. Murió aquí o allá. Allá. Cuando tenía 15 años. ¿Cómo se llama? De... Se la digo. De Itamia. De... E... I... De... De... Otra vez. A... M... M... I... I... De Itamia. Tenía 15 años. No, yo... No, perdón. Ella tenía 17... 16, 17... Yo tenía... Yo tenía 15. Tenía 17 años. Sí. Casi. Casi cumplió eso. Listo. Ahora hablamos con ella a ver qué te aconseja. ¿Qué más quiere cambiar o tirar? Aproveche una vez. Ah, vea, las uñas. Cuando me da nervios, me como las uñas. Me como las uñas. Y es... Ayer me las comí todas. Vea, tengo un amigo que lo conocí hace poquito aquí. Que es manicurista y pedicurista. Yo le voy a decir que me regalé bastantes uñas de las que le sobran allá. Para comérmelas. Con limón. Y sal. Oiga, vea, espectaculares. No, no, no. No, pero vieras que yo duro días sin comerme las uñas. Pero cuando estoy así como... Como... Nerviosa. Sí, nerviosa. O como ansiosa. Listo, le quitamos eso. De ahí. ¿Qué más le quitamos? Sedentarismo. O sea, que uno pasa sentado en el teléfono. Sentado en el sillón con el teléfono y jugando. Y no hace nada. No camino. No, no. Antes sí, o sea, hubo un tiempo. Un largo ejercicio. Sí. Hubo un tiempo que yo hasta caminaba 20 kilómetros al día. Entonces, le vas a conseguir una bicicleta. Ya tengo. Tienes que ir abandonadas por ahí. ¿Tienes dos? Bueno, pero se puede utilizarla, ¿no? Un día de horno en la casa. Sí, yo sé. Pero ese es el problema, que no tengo las ganas. O sea... No, no. No, sí, sí. No, después está... Tengo dos bicicletas. ¿Qué más? No sé qué más. Es que tantas cosas. Pero yo digo que eso es lo... Como que yo siento que es lo que me está controlando la vida ahorita. Yo también siento. Entonces vamos a comenzar. Sí. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y emociones. Piensa en una cosa de tu vida que te haya afectado. Puede ser un momento triste. Puede ser tu hermana. Un miedo. Tu niñez. Cualquier cosa. Y yo voy a contar mientras tanto de uno a cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así. Y quiero que me digas eso que imaginas. Uno. Dos. Dos. Tres. Si era de día o de noche. Cuatro. Si estabas con alguien. Recuérdalo. Siéntelo. Cinco. El entierro de mi hermana. Estoy en el entierro de mi hermana. Tres. Corte. didace. Corte. ¿Y cómo te sientes allí? ¿Estás triste? Estoy triste. Vamos a saludar a tu hermana. ¿Por qué ella no ha muerto? Lo que murió fue el cuerpo que tu hermana tenía. Porque ella tenía cuerpo, pero no es cuerpo. Y ahora te podrás comunicar con ella espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente. A través de tu mente. Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con ella. Te voy a hacer algunas preguntas y me respondes mentalmente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿Pensaste en las respuestas? ¿Llegaron a tu mente las respuestas? Sí. Perfecto. Así es como tu hermana te va a responder. Salúdala y pregúntale cómo estás. ¿Cómo estás? ¿Qué te digo? Bien. Estoy bien. Pregúntale que si ella ha estado contigo. Has estado conmigo. ¿Qué te digo? Sí. Perfecto. ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudo? Uh-huh. Anda. Abraza a tu hermana. Abrázala. Un micrófono aquí. Ya le puedes decir a tu hermana todo lo que le querías expresar. Ahí la tienes. Y todo lo que le estés diciendo y tu hermana te contesta, repítelo para que quede grabado. Que yo estaba triste cuando se murió y que estaba preocupada por ella. Y me pregunta por qué. Porque estaba preocupada que tal vez no estaba muerta y que estaba muerta y se moría en la tumba. Y que no tenía cepillo de dientes. Pero dice que estaba bien. Deidamia, te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu hermana Cintia es fea o es linda? Linda. Inteligente o tonta? Inteligente. Entonces díselo. A tu hermana le va a gustar escuchar eso. Eres linda e inteligente. ¿Y cómo te parecen tus sobrinas Victoria y Rebeca? ¿Preciosas? ¿Preciosas? Preciosas. Entonces también dile eso a tu hermana. Tus hijas son preciosas. Deidamia, tú conoces a tu hermana mucho más que yo. ¿Qué consejo le das hoy? Que viva la vida. Que viva la vida. Con respecto al licor, ¿qué le aconsejas? ¿Que está mal? Eso está mal. ¿Me ayudas a retirarle eso a tu hermana? Sí. Pues hagamos que le agarre asco, que le coja asco a eso. Que ella entienda que en esa fábrica del licor, tiene unos tanques grandes donde almacenan muchos litros de licor. Pero sabemos que el licor, el azúcar que eso tiene, el alcohol, atrae los bichos, las cucarachas, las lagartijas, los ratones. Eso está sabido hace mucho tiempo. Pero allá en la fábrica tiene unos vigilantes, unos ronderos, unos watchman, que permanentemente están vigilando que no desuban bichos a los tanques con el licor. Pero una noche le estaban celebrando en su casa el cumpleaños a Pancho, uno de los vigilantes. Y le trajeron comida típica de diferentes regiones. Oiga, esa revoltura le cayó mal en el estómago. Eso le daba vueltas allá. Por la mañana cuando se viera a trabajar a la fábrica del licor, la esposa le dio para que tomara, dice que, aceite de hígado de bacalao. Y usted sabe lo que es eso. Huele como a pescado podrido. Él se lo tomó pensando que se iba a componer, pero fue peor. Cuando estaba allá en la fábrica cuidando esos tanques, se le ha venido a Pancho tremendo vómito diarreico. No se sabía por dónde botaba más. Si por la boca o por abajo. Y eso cayó al tanque. Y formó como una espuma así, olorosa, en la parte superior de todo ese alcohol, de todo ese licor. Y eso daba vueltas como un remolino. Unas cucarachas que sintieron el olor se subieron al tanque. Y pobrecitas cayeron allá adentro patas arriba. Y usted sabe que cuando las cucarachas caen patas arriba, no se pueden poner patas abajo. Desesperadas movían las alas, las patas, la cabeza. Pero qué, fue peor. Se fueron hundiendo, hundiendo hasta que se ahogaron. Una rata que sintió toda esa algarabía, se subía al tanque. Y Pancho no la vio, que le iba a ver como estaba el de enfermo, vomitando y con diarrea. Vómito diarreico. Pues cayó allá también. Pero tranquila que las ratas saben nadar. Y esta desesperadita chillando daba vueltas en ese tanque, tratando de salir. Pero cuál salir, si eso es alcohol, eso es emborracha. Pobrecita, se daba golpes, se daba tumbes contra los lados del tanque. Y eso bien liso. No se pudo subir, fue hasta que se cansó, no pudo nadar más. Se hundió y también se ahogó, pobrecita. Pues ya lo sabes. Cada que sientas ese olor a licor, lo veas a alguien tomando licor, te va a venir inconscientemente a la cabeza la imagen de esas cucarachas ahogándose y la rata. Pobrecita. Y a la rata también le dio daño a estómago, pues que es que tanto alcohol y tragándoselo. Ya lo sabes. Cada que sientas ese olor te va a dar asco, gas. Repugnancia. Afortunadamente hoy tomaste una decisión inteligente, muy inteligente. Terminó esa porquería. Ya no más. Terminó. El tiempo que le dedicabas al licor, ahora ya se lo puedes dedicar a tus hijas. Y están felices tus hijas. Y está feliz también tu esposo. Ahora por la noche ya podrás hacer con tu esposo eso que te gusta hacer con él. Y lo vas a disfrutar inmensamente, poderosamente. Imagina que lo estás disfrutando. Gózalo. Ahora que tomaste esa decisión inteligente, termino esa porquería. Gas. Asqueroso. Ahora ya puedes disfrutar la relación con tu esposo. Gózalo. 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 Sientes unas corrientes de energía que bajan por tu cabeza, por la columna vertebral, por todo tu cuerpo. Gózalo. Siente eso tan lindo. ¿Cómo vas? Bien. Maravilloso. Súper. Mientras tú disfrutas eso con tu esposo, yo voy a hablar un momento con tu mamá. Quiero hablar con Marina. Marina, permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambias. Marina, tú eres o fuiste la mamá de Cintia. Sí. ¿Cuántos hijos tuviste, Marina? Doce. Y es que tenías mucho dinero para tener tantos hijos. No. Entonces, ¿cómo hacías? No sé. ¿Qué hacías con ellos, Marina? Se los daba a los papás, se los regalaban, se los dejaban a amigas. ¿En serio? ¿Como marranitos? Sí. ¿Y a ti no te enseñaron nunca que a los hijos hay que amarlos? No. ¿Tú viviste en el campo o en la ciudad? En el campo. Hasta las vacas en el campo, usted los sabe, Marina, cuidan a sus terneros. Usted los sabe. Todos los animalitos del campo lo hacen. Sí. No vaya a decir a mí que usted no sabía eso. ¿Y eran de un mismo papá o distintos? De distintos. Peor todavía, Marina. ¿A qué te dedicabas tú? Cocinaba. Cocinaba y mis hijos vendían cosas. ¿Y a la niña Cintia también la diste? No. ¿Qué pasó con ella? El patronato se la llevó. El patronato. Bueno, pues allá por lo menos está mejor que contigo. ¿Qué quisieras decirle a tu hija? ¿Qué quieres que ella te perdone? Que todos cometemos errores. Sí, pero un error se pasa. Dos, ya, como más difícil. Pero doce. ¿Cómo decir que esos fueron errores? Porque yo tampoco tuve una mamá. Pues debiste haber aprendido lo que es nacer sin mamá. Debiste haber aprendido la lección. Pero en fin. Confiemos que tu hija comprenda eso y te perdone. Voy a preguntarle. Cintia, ¿le perdonamos eso a Marina? No. Ok. O sea que vas a dejar rabia en tu corazón. No. No, no es que no quiera perdonar. Es que no... No... No hay nada que... Que hacer. Pues ya te está escuchando. Desahógate. Dile lo que quieras. Pero por lo menos deja que eso salga. No lo guardes más ahí. Ella tiene que tomar responsabilidad de las cosas y nunca lo hizo. Nunca se dio a dar como la mamá que abandonó todo, sino como la mamá que pobrecita yo. Marina, ¿qué tienes que decirle a tu hija de ese reclamo que te está haciendo? ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? Entonces, Marina, ¿qué hacemos? Que ella viva su vida y yo la mía. ¿Qué más le quieres decirle a tu hija? Que espero que esté bien. Y está bien. Te lo garantizo que está mejor que contigo. O sea, en ese sentido, la vida trató bien a tu hija. No te imaginas dónde está viviendo. No te imaginas lo inteligentes y lindas que son tus nietas. ¿Qué más le quieres decir? Que cuida mucho a sus hijas. No, no, yes. Eso sí, tenlo por seguro. Que tu hija se ha aprendido la lección. Sí. ¿Qué otra cosa le quieres decir? Sí. Que sea feliz. Eso es lo que vamos a procurar. Que ella sea feliz. Bueno, Marina, me despido de ti. Pero te quiero preguntar algo. ¿Qué pasó con ese hombre que engendró la niña? Se volvió loco. Se volvió loco. ¿Nunca preguntó por la niña? Sí, pero estaba loco. Perdió la memoria. Ah, bueno. Entonces, lo perdonamos por eso. Sí. Bueno, Marina, me despido. Que la paz del universo te acompañe siempre. Déjame con Cintia. Ahora, Cintia, ve profunda. ¿A otro momento en el que te hayas sentido mal? ¿Con alguien o contigo? Conmigo. ¿Qué hizo Migo para que tú te sientas mal conmigo? No cuidar bien a mis hijas. Eso no es cierto. Usted y yo sabemos que eso no es cierto. ¿Cuándo sabe? Que se le ha ido un poquito la mano con el licor, sí. Se le ha ido o no. Se le fue porque ya... Hoy, Cintia tomó la decisión de que no más era porquería. Es cierto que sí, descuidó en ese sentido un poquito a las niñas. Pero ella se preocupa mucho por las niñas. Y hoy tomó una decisión inteligente. No más. Porque se ha dedicado a las niñas. Sí. Entonces, ¿perdonamos a Migo misma por eso? Sí. Perdonémosla. Perdonémosla, perdonémosla. Y en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito. Algo feliz. ¿Mis hijas? Súper. Súper espectacular. Entonces, coloca ahí tus hijas. Y ahora, con eso tan bonito que acabas de poner ahí, ve profunda. Muy profunda, a otro momento en el que te sentiste mal. Las veces que he hecho llorar a mi esposa. Las veces que hice llorar a mi esposo. ¿Y por qué lo hiciste llorar? Porque no me entendía lo que le decía. Y hacía otra cosa. Y me estresaba. Pero ya si lo entiendes, si él te entiende. A veces. Ya en un momento que quiero hablar con tu hermana. Deidamia. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué le aconsejas a Cintia? Tolerancia. ¿Me ayudas con eso? Le ponemos bastante, pero bastante tolerancia a tu hermana. Sí. Hágalo pues. Mucha, 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 mucha. Que quede rebosante, llena de tolerancia. Mucha. Tearán. ¿Qué. ¿Qué? ¿Qué? ¿Listo? Sí Ahora con algo tan bonito Tus hijas, la tolerancia Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal ¿Con alguien o contigo? Con mi ex jefe ¿Qué sucede con ella o con él? Que me tuve que ir de la casa de ellos porque Porque no confiaban en... No confiaban o... Porque... ¿Cómo fue? Porque querían retenerme y no me querían devolver una plata que yo les había dado para que me la guardaran Entonces... Yo me iba a ir en cuatro días y yo les pedí la plata y me dijeron que no Entonces me sentí mal en el sentido de que después de año y resto que yo había trabajado Me... Me hicieran pasar por eso Y me dijeron también que era... que había sido una... Una niñera mala a pesar de que me cuidaba a los chiquitos bien Solo porque las cosas tenían muchos años y se rompían Entonces decía que yo... Que era mala... Que no cuidaba las cosas Entonces al final yo salí... Me puse a llorar y le dije... Me voy por la puerta del frente como entré por la puerta del frente Y... Y es de eso... Los he visto... Tengo relaciones... O sea, una buena relación... Pero siempre está eso ¿Cómo se llama ella? Él se llama Franz Franz Quiero hablar con él Permítale que se exprese Uno, dos, tres, cambia Franz Yo ya sé la versión de Cintia Dame la tuya ¿Qué fue lo que pasó? Que Cintia no iba a terminar Creíamos que Cintia no iba a terminar antes Antes de lo que ella dijo Eh... Cuando ella dijo Y... Que me parecía que estaba haciendo... Que estaba jugando con nosotros Que iba a dejar a mis hijos sin cuidar Sin cuido Solos O sea, no iban a esperar a que viniera otra niñera a recibirle a Cintia No Pero ya Cintia les había dicho a ustedes que se iba o no Sí Y entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el malentendido? El malentendido fue que... Nosotros dos estábamos viviendo en Copenhagen Y Cintia se iba a ir en cuatro días ya Y... Y yo tenía... Nosotros teníamos la plata Pero como no creíamos que él se iba a quedar en esos cuatro días Entonces quisimos retener la plata para que ella no se fuera Mira qué interesante, Fran Mira cómo tu versión cambia Lo que yo había entendido con Cintia ¿En qué sentido ella cambia? Veo que ustedes estaban satisfechos a gustos con Cintia Porque si no fuera así, no tratan de retenerla ¿Qué más veo? Que le tenían confianza Porque ustedes iban a estudiar a Copenhagen Iban a dejarla a ella Esperen que confiaban en ella Dos puntos Vámonos con el tercero Ustedes querían que estuviera más tiempo No, solo faltaban cuatro días Sí, pero... ¿Porque ella renunció? No, porque ya se había acabado el contrato Es una cosa normal Y era un arreglo que habíamos hecho Que ella se quedaba hasta... Hasta el día... El último día Y faltaban cuatro días nada más Listo Entonces hasta ahí estoy entendiendo Entonces, ¿dónde está el malentendido? Ella se fue antes de los cuatro días Sí Ay, si no está bien Porque si ella se comprometió que esperaba los cuatro días El que esperalo mucho, esperalo poco No, ella se fue cuatro días Faltaban cuatro días para irse Eso Yo no le quería la plata para que no se fuera Para estar seguro de que sí se quedaba los cuatro días Pero entonces ella me dice Si usted necesita la plata, quédese con la plata Ah, no Yo le dije a usted que yo iba a cuidar a los niños Y yo los... Y hasta ahora solo me quedan cuatro días para terminar Y yo... Lo iba a hacer Ahora ya no Si usted no me quiere retener Por la plata Entonces a mí no me hace falta Y ella me dijo eso No, si no hace falta Fran, tú sabes Y yo también lo sé Que a ella sí le hace falta esa plata Ahí lo que pasó fue que ella se ofuscó No tuvo paciencia No entendió Y no cumplió el compromiso Que eran cuatro días No, sí lo cumplió ¿Sí lo cumplió? Sí ¿Y la plata que pasó, Fran? ¿Se la diste? Sí Ah, entonces no está el problema No pasó nada Simplemente se ofuscaron Hubo malos entendidos Pues ya pasó Sí ¿Cuánto tiempo trabajó ella contigo? Un año y seis meses Imagínate Doce meses más seis Dieciocho meses Mucho tiempo ¿Qué le quisieras decir hoy a ella, Fran? Que le deseo mucha suerte en el futuro Listo Entonces pongámosle esa buena suerte aquí ¿Qué más le quiere decir? Fran, ¿ella es fea o es linda? Es linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente Entonces dígale eso Y ya con eso limamos esas perezas que hubo Es linda e inteligente ¿Tiene buen corazón? Sí Entonces también dígale eso Tiene buen corazón ¿Se comportó bien con los niños? Sí Ah, no, usted tiene mucho para decirle a ella Dígale todo eso Que a ella le va a gustar Usted fue muy buena con mis hijos Y siempre se preocupó por ellos Eso es A ella le va a gustar eso que estás diciendo Bueno, Fran, me despido Porque voy a continuar el proceso con ella Déjame con Cintia Ahora Cintia Ve profunda A otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien O contigo ¿Y qué más hizo amigo esta vez que te sientes mal conmigo? Un montón de cosas Un montón de cosas ¿Es un montón de cosas? Sí Entonces, ¿qué hacemos? ¿La perdonamos? Sí Perdonemos amigo Por hacer un montón de cosas Perdonémosla Y ahora en ese espacio que quedó libre Coloca cosas lindas Bonitas Felices Positivas ¿Qué vas a poner? Buenas energías Entonces coloca buenas vibras Buenas energías ¿Listo? Ajá Entonces ahora con esas buenas energías Ve profunda Muy profunda A otro momento en el que te hubieras sentido mal con alguien Con mi hermana también ¿Con cuál de ellas? La que se murió Pues ahí te está escuchando Ojo con eso ¿Y mal con ella por qué? Porque peleamos mucho ¿Pero estaban niñas? Sí Ah, esas eran niñas Adolescentes ¿Cuántos años? Desde los doce años Doce A doce quítela la tercera parte Que equivale al tiempo que ustedes han dormido Porque ustedes dormían ocho horas diarias Entonces quedan ocho A ocho quítela dos Cuando ustedes eran bebé Aprendiendo a caminar Aprendiendo a hablar Quedan seis A seis quítela dos Por las monjas De donde estaban ustedes Quedan cuatro Menuda y Damian Te toca a ti defenderte ¿Qué le vas a decir a tu hermanita? Que éramos niñas Estoy de acuerdo Niñas Dígale eso a su hermanita Éramos niñas Y tontas Y que todos los hermanos pelean Eso es Cosas de niños Entonces Cintia ¿Qué hacemos? ¿Retira eso de tu mente y de tu corazón? Sí Te retira lo completo Y ahora busca ver ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Aprovechando que hoy empieza la vida nueva Quiero cambiar todas las decepciones ¿Y qué decepción tuviste? Conmigo ¿Qué hizo Migo para que tú estuvieras decepcionada de Migo? Que decía que iba a hacer algo no nacido Incumplida ¿Entonces la perdonamos por no cumplir su palabra? Sí Perdonemos a Migo Y ahora como penitencia Diez abrazos A las dos niñas Cinco a cada una ¿Qué más quieres cambiar o retirar? La pereza Imagínate Teresa la pereza no deja trabajar No deja hacer las cosas Entonces retiramos a Teresa la pereza Retirémosla Listo ¿Qué vamos a poner donde estaba Teresa la pereza? Energías y ganas Entonces colócalo Y ahora con esas ganas Ve profunda A algo más que hoy quieras cambiar o retirar Depresión Ahora encuentra cuál era la causa de la depresión ¿El alcohol? El alcohol O sea que tenemos que comenzar Por retirar el alcohol Que ya lo retiraste Como ya retiraste el alcohol No necesita la depresión Claro está que usted la puede guardar seis meses más si quiere Ajá ¿Entonces de una vez la retiramos? Sí Retirémosla Barre eso Observa si ya salió por completo Y no para volver a barrer Aquí no Listo Vamos sacando lo que falta Observa si ya Ahora en ese espacio que quedó libre Continúa colocando cosas lindas Bonitas Felices ¿Qué pusiste? Más energía Entonces coloca más energía Más, más ¿Te gusta eso que haces Con tu esposo, compadre? No sé Vamos allá a ver si te gusta Vea ese momento íntimo En el que estás disfrutando eso Y sintiendo esas corrientes de energía Por todo tu cuerpo Bien erótica Bien sensual Ajá ¿Cómo vas? Bien Entonces sientes energía Multiplica la potencia La por todas partes Que seas La cintia más energizada De todas las vejas O la veja más energizada De todas las cintias ¿Qué tal? Bien Súper Entonces siéntelo Ahora con esa energía Que te llena Busca profunda ¿Qué más quieres cambiar O retirar hoy? ¿Qué más quieres? Y retira el estrés Retira la depresión ¿O la quieres guardar seis meses más? No No, no, que cuento de seis meses más Retira eso de una vez Obesidad Vamos a preguntar Vamos a preguntarle al cuerpo ¿Qué estaba causando la obesidad? El cuerpo lo sabe Y tu mente Se puede comunicar Con todo el cuerpo Pregúntale El alcohol El alcohol Comer mal Y como ya retiraste el alcohol Comer mal ¿Y el comer mal también lo retiramos? Sí Entonces retiremos el comer mal Observa si ha salido y no para volver a barrer Aquí Ahí falta un poquito Observa si ya Perfecto Entonces ahora coloca comer bien Coloca ejercicio Coloca comer lo suficiente Y no más Lo necesario para nutrir tu cuerpo Tus células Y coloca mucha alegría y vida Y dile a tu cuerpo Que ya puede comenzar a rebajar de peso Ya puede comenzar a rebajar de peso Exacto Y ya puede hacer más ejercicio Ya puede hacer más ejercicio Entonces ahora con ese mandato que le daba a tu cuerpo Busca profunda a ver qué más quieres cambiar o retirar Nervios Los nervios Encontremos que lo estaba causando Encontremos que lo estaba causando Situaciones Eran las situaciones Observa si las situaciones ya cambiaron o siguen Cambiaron Cambiaron Ya cambiaron O sea que ya lo necesitas en los nervios Lo retiramos Sí Cantando o barriendo Cantando Entonces yo barro y usted canta Que va a cantar No Se sabe Allá en el rancho grande No Se sabe los pollitos Sí Hágale pues Entonces yo barro y usted canta los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina La gallina busca el maíz, el trico Les da la comida Y les presta rico Cantando Observa si ya salieron por completo Y no para volver a cantar Sí, ya salieron Qué maravilla Ahora donde estaban esos nervios Que van a colocar Algo bonito Confianza Ah, una belleza La confianza libera La confianza libera de miedos La confianza libera de angustias La confianza libera de tristezas Es tan buena la confianza para liberar Que hay presos que salen de la cárcel de Costa Rica Confianza Confianza Sí Porque la confianza es muy buena para liberar Entonces coloca bastante Que sea la cintia más confianzuda De todas las cintias ¿Cómo te sientes? Bien Súper espectacular Ahora que te sientes bien Busca profunda ¿Qué más vas a cambiar o retirar hoy? No tener energías No tener energías para ir a ir con mis hijas O hacer algo con mis hijas Más tiempo para ellas Perfecto Pero quiero tener más tiempo Entonces ordenale a tu organismo, a tu mente Que a partir de hoy vas a dedicar más tiempo a tus hijas Y colocamos también paciencia Y colocamos también paciencia Coloquemos paciencia Ahora con esa paciencia en tu corazón Y en tu mente Ve profunda otro momento En el que te hayas sentido mal Y en tu mente Cuando llegamos a la institución Cuando llegamos a la institución ¿Quién te recibe? No me acuerdo Listo, me gusta Déjame hablar un momento con no me acuerdo Voy a contar de una otra vez y cambias No me acuerdo ¿Qué opinas de esa niña que acaba de llegar a la institución? Cintia Que estaba triste Estaba triste Pero es normal Ya acaba de llegar a una institución Donde no conoce a nadie Una mamá que parece que no le dé mucho afecto La abandona Entonces no me acuerdo Ustedes que van a hacer ahí con ella Cuidarla Me gusta eso Me gusta ¿La quieres abrazar para que la niña se tranquilice? Sí Abrazar para que la niña se tranquilice Ahora susanilla Abrazar para que la niña se tranquilice Ahora susanilla Abrazar para que la niña se tranquilice ¿Qué más le quiere decir hoy a esa niña? Que va Todo va a estar bien ¿De qué? Todo va a estar bien Yo estoy de acuerdo contigo Veis lo que converso me sale inverso Yo estoy de acuerdo contigo No me acuerdo Bueno Entonces Entra con la niña Para que ella se adapte Y conozca a las otras niñas que están ahí Ahora Cintia Ve profunda a otro momento Que hoy quieras cambiar o retirar ¿Qué encontraste? Un pleito con mi otra hermana ¿Cómo se llama? Joleni ¿Joledi? Joleni Joleni Bien Bien ¿Y qué pasa con Joleni? Que quiere darle medicina A mis hijas Y yo le digo que no Solo porque están llorando Quiere darle unas flor No sé qué No sé Flor Ah pero es una bebida natural Sí Pero solo porque están llorando Porque están cansadas Bien Ahora yo quiero escuchar la versión De Joleni Joleni Dame tu versión ¿Qué es lo que pasa con tus sobrinas? Que estaban llorando Porque están cansadas Y yo le ofrecí Esas flores Me dijo que no Entonces yo le dije que era para Para que se calmaran Y yo le dije Entonces ella me dijo que Que no Y entonces Entonces Como que yo le dije otra vez Y le dije que no Que yo no quería drogar a mis hijas Como ella drogaba A su hijo Joleni Tú y yo sabemos que eso es natural Florecitas Calmantes Relajantes ¿Cuáles drogas? ¿Le explicaste eso a tu hermana? Sí Pero tu hermana parece que no entiende De cuestiones naturales Pero también Mi hermana me dijo que llorar era natural Que los niños Necesitan llorar También es natural Dos cosas para reforzar los pulmones Sí Y es que ellos estaban viviendo en tu casa No Fue un paseo En un paseo estaban llorando Sí Estaban cansadas Y estaban llorando Llorando Entonces ¿Qué hacemos Joleni Para limar esas cositas Entre hermanas Que se quieren? Que No debería yo decirle Que lo que tienen que hacer Que ella no debería decir Ah pero como que no Si también es hermana Y también son sobrinas Que aburridor fuera Que estuvieran como transparentes Como invisibles Que no tuvieran familia No porque ella tiene la forma De educar a sus hijas Y yo la mía De educar a mi hijo Entonces Como esto está como empatado Vamos a desempatar Vamos a pedir la opinión De Deidamia De Deidamia Necesitamos romper un empate Que hay aquí ¿Qué le aconsejas A cada una de tus dos hermanas? Que escuchen pero que no Impongan Escuchen sin imponer Sí Bueno eso es todo Está fácil Ajá Entonces Cintia Escuchas Y no impones A Joleni Ajá Listo Joleni ¿Tú también te comprometes A lo mismo? Sí Ah Entonces da la mano A tu hermana Y soluciona eso De una vez Ajá Y ahora Cintia Ve profunda A otro momento En el que te hayas sentido Mal con alguien Sí ¿Qué pasa? Es una familia Donde yo cuidaba A la bebé Y el esposo Me trataba La esposa Me trataba Como Como una hija Y el esposo Me trataba Como una sirvienta Y varias veces Me hizo cosas Que Que me hicieron Sentir muy mal Me dijo cosas Que me hicieron Sentir muy mal A ver un ejemplo ¿Qué le dijo él A su hija Que le hizo sentir mal? Por ejemplo Era como una mamá Adultiva A ellos Entonces me querían Como una hija Y le habían dicho A mí A la chiquita Que yo cuidaba A la tos Que yo era la mala A ella Y se crió Con eso Y cuando yo Le dije que Que quería irme A ver A un apartamento Entonces Se enojó Porque ya Igual Ya yo no era La niñera Ya habían conseguido Otra niñera Yo estaba solo En la casa Y se enojó Y el día siguiente Le dijo a mi Me dice A mi hermana Las adoptivas Que Que yo era Solo la sirvienta Y que ya Yo no Que yo no era Nunca fui parte De la familia Y todo Entonces Desde ahí Cambio toda La relación A ver Entendamos Sirvienta Quiere decir Que sirve Si Como empleada Entonces ya tenemos Que sirve O empleada Cualquiera De las dos Es lo mismo Empleada Es porque te están pagando Para que sirvas Vamos bien Vamos bien O sea Que usted ya está Reconociendo Que no era familiar Era una empleada De acuerdo De acuerdo Entonces si era familiar Si No Porque ellos Me adoptaron De Con papel Más que todo Me adoptaron Para que yo fuese A vivir con ellos Exacto Para que fuese a vivir No para que formara Parte de la familia No para que formara Parte de la familia ¿Quién dijo eso? La señora ¿Cómo se llama? Carmen Quiero hablar con ella Carmen Aclaremos esto Porque hay una duda Tú adoptaste Como parte de la familia A Cintia Sí ¿Y Qué título le diste Honoris causa? Prima Tía Sobrina Hija Le diste el título De hija Sí O sea que la pusiste De hija de tu esposo De él No De los Ustedes dos están casados Y si es hija tuya Es hija de él también Sí A no ver que usted La haya tenido Por fuera de la relación La tuvo por fuera de la relación No Entonces explíqueme eso Entonces es una hija Putativa Es una hija No Una hija no Porque es que Yo la consideré hija Él no Usted Él no Pero él no Y ustedes dos están casados Son esposos Sí Entonces como Que le pone Simbólicamente Metafóricamente Los cuernos A su esposo Y tiene una hija Por fuera Y usted sabe Lo que es eso En Para él era como Mi sirvienta Es que para eso La contrató Para que sirviera En la casa Sí Y sirvienta Es que cumple Su labor De servir Y eso fue lo que Él contrató Una empleada Del servicio Porque así se llama Técnicamente Y tú Yo la La opté Para ayudar Y para Que ella también Ayudara Pero era como Parte Parte de la familia Pues mire En el ramo Ese malentendido No sé Vea Mi abuelo Vio una película De niño Que le gustó mucho Lo enterneció Le salían lágrimas La película Llamaba Marcelino Pan y vino Y desde eso Mi abuelo decía Al pan pan Y al vino vino Así que Llamar las cosas Sí Entonces ¿Qué hacemos? ¿Aplicamos la película? Sí Eso es más fácil Yo como Conversando Se entiende la gente Entonces déjame Un momento con Cintia Cintia ¿Tú también viste la película? Sí Entonces le aplicamos La película a esto Sí Apliquemos la película Solucionado Entonces ahora sí Despídete de Carmen Y de su esposo Adiós ¿Ya? ¿Te ves que bonito? Entonces ahora Con algo tan bonito En tu corazón En tu mente Ve profundo Otro momento En el que te hayas Sentido mal Sí ¿Qué? ¿Vale? No sé ¿Ya no encuentra más? No, no mucho, no creo Pues busque bien, que afán hay Busque por todos los rincones Cuando una vez mi hermano se enojó conmigo Por un comentario que hice en Facebook ¿Cómo se llama? Leonardo Que lo habla con él Leo, dame tu versión ¿Qué fue lo que pasó con tu hermanita? Que yo escribí algo De que Hay gente que necesitaba plata Y entonces Mi hermana escribió Que esa gente vivía mejor Que uno Y entonces Porque yo y la casa que pusieron Tenía una parabólica y un montón de cosas Entonces mi hermano Y mi hermana Me empezaron a decir ¿Cómo era posible que yo No Que yo pusiera ese comentario Que Yo prefería Ayudar a la gente Con Con plata Como porque en el mismo momento había ocurrido algo en Houston Que yo prefería estar Como poniendo mi atención en las cosas Que valían la pena No en Costa Rica Pero mi Mi comentario fue Porque yo vi la foto Y yo dije ¿Pero cómo Van a necesitar ayuda? Si esa gente está parabólica Tiene Vive en un ranchito Pero tienen parabólica Internet Y hasta A veces hasta Iphonecito Y yo ¿Cómo voy a poner plata? Entonces Mi hermana Mi hermana Hizo eso Entonces yo leí La empecé a tratar mal A decirle que usted no se meta Que usted no vive aquí Bueno Vamos a pedir otra vez La opinión de un tercero Un árbitro Deidamia Necesitamos otra opinión Si ¿Qué le aconsejas a tu hermana Cintia? Que fue un malentendido Aparte de los dos Esa es Veo que hace rato Tu hermana trae malos entendidos Por circunstancias parabólicas Si Le para muchas bólicas A cosas que no valen la pena Si Entonces Dile a tu hermana que saque eso Que lo retire Saque eso Y retírelo No lo he dicho Pégale una barrida bien buena A su hermana Mientras yo sirvo un café Bárrales el corazón Bárrales el alma La mente Que su hermana Quede hoy como nueva Cero kilómetros Que quede con cero Presas ¿Vale? Hágalo pues Yo sirvo el café Pero déjeme a su hermanita Cintia Como nueva Reluciente Brillante Llena de amor Llena de paz Por todas partes Y yo sirvo aquí mi café Falta el té de menos Tanto el rosillo Porque yo lo tenía Ya no lo veo Aquí está Ah, es que estaba mirando Y yo ahí estaba Solo pasa cuando uno Me cambia de forma Estaba mirando Está mirando Ya me lo preguntaron Sí, ya lo sirvo Ya se muere el monte Ya le des a sumar del río Es que no es termo Si fuera termo Conserva el calor Ya llegué ¿Cómo vas con tu hermanita? ¿Cómo nueva? Ajá Bien reluciente Ajá Que quede con más luz Que un árbol de Navidad Tico Ajá Me dices ¿Cuándo queda lista? Ya Listo Vamos al otro punto A ver qué más Me comía las uñas Ajá ¿Qué hacemos con eso? Y expliquémosle Lo que pasa con los microbios Expliquémosle Porque a la mujer Ya no lo ha pensado Que los billetes Las monedas Pasan por muchos lugares De un país Pasan por manicomios Donde uno Que va a saber Esos locos Que hacen con sus manos Pasan por cárceles Donde uno Que va a saber Qué maníacos sexuales Hay allí Pasan esos billetes Las monedas Por hospitales Donde hay gente Con enfermedades Pulmonares Gripas Y hay microbios De toda clase Los hay patas largas Los hay bigotudos Los hay llenos de pelos Que son microbios Sí Pero tienen todo eso Incluso tiene hasta pipí Porque si no tuvieran pipí Entonces ¿Cómo tienen Relaciones sexuales Con las microbias? ¿Y cómo las ponen en embarazo? Y eso que no he contado Todavía el periodo De las microbias Porque si son microbias Tienen el periodo Y si los microbios Son microbios Tienen semen ¿Qué semen microbióticos? Sí, pero es semen Y cuando uno agarra Esos billetes Esas monedas Esos microbios Saltan a la mano ¡Chan! Pegan un brinco Y corren a esconderse ¿Y a dónde se escogen? Debajo de las uñas Y allí forman colonias Y más microbios Tienen relaciones sexuales Con las microbias Y nacen más microbios Y eso va Formando ahí una familia Y lógico Hay microbios que mueren Y a dónde los entierran Si hay no hay cementerios Los dejan ahí en un rincón De las uñas Ahí van quedando Bueno y cuando un microbio Tiene así como diarrea ¿Cuál es sanitario? Si no hay sanitarios Todo eso va quedando Ahí debajo de la uña Y le da cierto saborcito ¿Para qué sepas a qué saborcito me refiero? Anda Pégale un mordisco a la uña Muérdela ¿Cómo te pareció? Ahí lo mejor Con ese mordisco A lo mejor Atrapaste Estripaste Quién sabe cuántos microbios Y eso sale así como una crema dental Cuando uno nos tripa un microbio Pues ya lo sabes Afortunadamente tomaste una decisión inteligente Terminó esa porquería ya no más Ahora que te has llenado de amor De paz interior ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Dejar las cosas sin terminar Dejar las cosas sin terminar Listo Pero terminemos lo que se pueda terminar Lo que no se pueda terminar No lo terminemos Porque hay cosas Porque hay cosas que no justifica terminar El mismo Dios Empezó la creación Hace millones de años Usted sabe que Que así fue Millones Pues la dos sin terminar Porque si hubiera terminado Esto estaría lleno de amor Lleno de paz Todos lindos No habría guerras Nada Esto se le quedó empezado Esto está en lo que llaman En Costa Rica En obra negra Y es Dios Pero que más que hay cosas Que si empezaste Y terminaste muy bien Por ejemplo Victoria ¿Te quedó bien terminada? O sea que ahí tú viste Victoria Y Rebeca Si ves Hay cosas que has terminado Algunas no Pero es que al menos No justifica terminarlas Hoy por ejemplo Terminó con esa porquería De tomar licor O sea usted si ha terminado Cosas ¿Qué más quieres terminar? El desorden Ay pero tampoco exagere Si quiere arreglarlo un poquito Pero sin Sin ir al extremo ¿Listo? ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Aprovechando que hoy empiezas vida nueva Hoy empiezas tus últimos 50 años Gastar plata Gastar plata El gastar plata Entonces Entonces Te puedes conseguir una alcancía Y comenzar a ahorrar Monedas que te sobren Las va echando la alcancía Entonces programa en tu pantalla mental Como van a ser los gastos A partir de hoy Más controlados Y como ya No vas a gastar más en ese licor Que es que el licor cuesta A ustedes lo regalaban No, no Eso es cobrado Entonces eso también Lo puedes colocar en la alcancía ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Ser mal Tener más estructura Menos desordenada en la vida Tanto mental Como en la casa Como tener estructura Planear Planear De Itamia ¿Entendiste lo que está diciendo tu hermana De armar una estructura? Planear Mejor ¿Le quieres ayudar a tu hermana con eso? Sí Mientras yo tomo café Ustedes dos planeen Cómo va a ser a partir de hoy Más controlada en la boca Más controlada en la boca Más controlada en la boca Sabe que la paz ¿Listo? Cintia, ¿qué más quieres cambiar o retirar? Aprovechando que estás empezando vida nueva Más actividades en familia Entonces programa más actividades en familia Menos internet Menos internet, prográmalo Mejorar el danés Colócalo ¿Algo más? Minimalizar No tener tantas cosas sin usar Entonces prográmalo también ¿Listo? Entonces prepara entonces para regresar Y comenzar desde ya a disfrutar todo eso Sí Entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta Ese atardecer en la playa Mientras disfrutas la brisa Las gaviotas El sol Yo voy a contar de uno a cinco Y con cada número vas tomando el control Consciente de tu mente y de tu cuerpo Abre tus ojos muy feliz Emocionadamente tica Pura vida Al llegar a cinco Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como la primera Como una pluma sevillana en primavera Dos Sigue regresando Tres Te sientes súper De maravilla Cuatro Preparada que va a despertar La más feliz de todas las felices Cinco Despierta ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Te sentí como cuando abrí los ojos Como que Como un relajado Así Fue raro Un relajo raro Un relajado raro Sí Como así Como ¿Agradable? Sí Sí como así Como que Como que caía así O sea no cansada Sino como que me sentí Demasiado relajada En ese momento En ese segundo Listo Entonces la pregunta Que le hago a todas las demasiado relajadas ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno Vamos a suspender esta grabación Estamos en la ciudad de Ojos En Dinamarca Europa 24 de junio del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Los invitamos a las próximas visitas Que va a estar Aurelio Será en México Estados Unidos Ahí podéis visitar la página web Sobre todo en lo que es la agenda O cursos Además de la sección de vídeos En canal de YouTube Pero os invitamos A que participáis en los cursos Que se están realizando En cada una de esas ciudades Hay cursos El curso básico Que es el de tres días O el curso intensivo Y práctico Que es el de cuatro días Estáis invitados A hacer el seguimiento Invitar a personas que les pueda interesar Y os esperamos Hasta pronto Bueno para los que no saben Pues hoy desde Ojos Dinamarca Mañana de otro lugar del mundo Hasta la próxima Hasta la próxima Bueno pues Hoy es 11 de mayo De 2019 Estamos en Las Vegas Nevada Estados Unidos Hoy es el quinto día Del curso de hipnosis Introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar Una terapia Muy bonita Que ya Van a ver ustedes Su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo Muy bonito Que se ha formado Les invitamos A que se sigan Inscribiendo A los cursos A que sigan En YouTube Todos los videos Que le den like Posteriormente En octubre Va a estar nuevamente En Ciudad de México Impartiendo cursos Y terapias Y en Chicago También en octubre Para Información Llamar Al personal de contacto En este caso Yo Erika Ortiz Estoy encargada De México Y Estados Unidos Se pueden contactar Al 0052 984 214 14 92 En España Jorge Puyana En Colombia Y en otros países Se encontrarán los datos En nuestro sitio Aurelio Mejía Punto com También pueden ver Videos De terapias En el sitio De YouTube Hipnosis Y sanaciones Entonces nos despedimos Hoy desde Las Vegas Nevada Mañana es de otro lugar Del mundo Aplausos 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 Aplausos